Mariela Torrilla, ahí está, esta señorita es mi simpatía, Mariela Torrilla, está viviendo la mejor fiesta esta noche en Montero Voluntario. Segunda princesa esta noche para la postulante número 7, Estefanía Vallejo. Estefanía Vallejo, la postulante número 7, esta noche como segunda princesa. Ahí están quienes se representan a Montero Voluntario a partir de este minuto. La primera princesa de Montero Voluntario, esta noche recae el postulante número 13, Estefanía Vallejo. Estefanía Vallejo, es la primera princesa de Montero Voluntario. Y vamos y caballeros, llegó el momento crucial de esta noche una nueva reina que tendrá Montero Voluntario a partir de esta noche en esta fiesta que están celebrando los 33 años de Montero Voluntario. Porque la reina de Montero, sí, la postulante número 1, Karen Caire. Ahí está, Karen Caire, la postulante número 1. Reiteramos entonces, como reina Karen Caire, como primera princesa, Denise Delme, como segunda princesa, Estefanía Vallejo. Como dice Inbastía, Mariela Torrilla, y como dice Elegancia, Pasta Brenda Campanella. Si, mi amor es yo. Redoxa, redoxa, redoxa Muchísimas gracias gente Hola a la banda 21, bienvenidos a Saliguelo Bueno, con qué expectativas se presentan hoy Bueno, la verdad que estamos muy contentos En primer lugar queremos agradecerle al Cuerpo de Bomberos por esta invitación Mucha expectativa, así que nada, con ganas de subir al escenario Y hacer lo que nos corresponde Se viene preparando el disco nuevo, ¿no? Muy pronto Bueno, estamos preparando, estamos en los preparativos Ya el número 13, ¿no Marcos? Que viene el disco La verdad con todo, la mejor, le estamos dejando toda la mejor energía Para que la gente lo pueda disfrutar Es un disco que va a estar bastante variadito En los próximos días tenemos la esperanza De que salgan los primeros días de noviembre Para poder presentarlo el 21 de noviembre en el Grand Rex Y el 22 de noviembre también Hace poquito se sumó esta nueva función Por la demanda de entradas que hay Así que el 22 también vamos a estar haciendo otro Grand Rex Donde se va a firmar también un DVD Para que todos los seguidores puedan disfrutar de esa noche Que va a estar impresionante Va a estar buena, con artistas invitados Va a estar una noche muy especial Y a partir de ahí empezar a recorrer Como siempre lo viene haciendo el país, ¿no? Y sí, y cuando... Bueno, vamos a seguir haciendo las giras Que ya venimos haciendo Tenemos una agenda bastante apretada Ya, por lo que tengo entendido Hasta el año que viene Por suerte, muchísimo trabajo Y bueno, y una vez que salga el disco Hay que hacer todo lo que es la promoción Por todo el país con ese nuevo disco La idea, bueno, es poder llegar a toda la gente Lo antes posible A que la distribución del disco sea lo más rápida Y que, bueno, así poder, viste Llegar a toda la gente lo antes Lo rápido, lo más rápido posible Últimamente han estado en los canales capital Y nos lo hemos visto Sí, bueno, estamos justamente promocionando Estas dos noches en el Rex Que, bueno, como decía el Lucho Encierra muchas cosas, ¿no? Presentación de disco Grabación de DVD Y esta semana también nos vamos para allá Jueves y viernes Vamos a estar en AM En algunos programas En radio Así que medios gráficos Vamos a estar instalados allá Haciendo una movida también Para respaldar lo de los teatros ¿Cómo lo recibió la gente de Saliquel hoy? Mirá, espectacular La verdad que Una gente muy sana A mí, la verdad que soy amante De estos lugares así, tranquilos Tuvimos la oportunidad también Nos invitaron la gente de acá A jugar al fútbol Estuvimos jugando en la cancha En la cancha Nos corrimos No, yo corrí dos veces nomás Ya me cansé Me quería ir a mi casa Fue muy grande la cancha Pero pasamos una tarde muy linda Espectacular Y... ¿Eh? No, no, no Ganamos, ganamos Mirá, 4 a 3 ganamos 4 a 3 ganamos Y acá el cubano Hice un gol Hice un gol Hice un gol Se le perdieron ¿Cómo? En la cancha estaba ganando La cancha era grande Y se le perdieron No, no, no No, estuvo muy bueno No, estamos acostumbrados Energía perdieron Yo no, yo me quedé a dormir Así, esta Nada, tranquilo Este no hay forma de sacarlo De la cama Ese Me encanta dormir Pero bueno Un saludo para la gente de Saliqueló Entonces Para Saliqueló Bueno, para toda la gente Para Bombero Voluntario Para toda la gente La verdad que nos trataron Muy lindo Estamos muy, muy contentos Ahora vamos a ver qué onda Qué pasa Allá arriba Recibimiento fuerte Arriba, arriba Las patas ¡Genta 21! Desde Río del Puerto Córdoba Con ustedes 4 5 5 2 4 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.